Continuamos conversando con el doctor, el abogado y analista político Mario Castillo Freire, aquí en RPP Noticias. Veíamos el informe de Nadine Heredia y todo lo que se dijo, las imágenes que marcaron su protagonismo en el gobierno en este 2015. Hablábamos mientras se difundía el informe del impacto en el partido, en el gobierno, pero también en la población, porque definitivamente esta figura de Nadine Heredia cala hondo en la percepción de la gente de la ciudadanía. ¿De qué forma impacta? Yo creo que de manera muy negativa, porque uno de los principales retos del país es su institucionalización a nivel político. Es decir, ahora estamos viendo precisamente parte de lo que significa esa crisis de institucionalidad con casi 20 planchas presidenciales. Todo el mundo se siente con los méritos de ser presidente de la república y probablemente, seguramente, sea presidente de la república. De repente yo digo, en el Perú puede ser presidente cualquier persona cuyo nombre ni siquiera conocemos o recordamos. O sea, eso puede ocurrir. O se pueden dar alianzas impensadas en otro momento. También, también. Pero, ¿a qué voy? Esto genera inestabilidad política, genera ruido político. Es decir, fomenta esa informalidad política que tenemos. No tenemos instituciones sólidas. Entonces, cualquier tema relativo a un cuestionamiento a nivel tan alto como implica la presidenta del partido de gobierno, por añadidura de esposa del presidente de la república, sin duda trae, digamos, una repercusión mucho mayor. Es difícil saber, pero no tengo ninguna duda, de que esto fomenta también un tema de impacto, de inversión, sumado a otra serie de factores, como los que acabo de mencionar en materia de informalidad de partidos políticos, a efectos de cómo se afronta el próximo año. Es decir, la gente se pregunta, la que tiene dinero y la que no tiene dinero, ¿cómo terminará esto? ¿Esto podrá afectar la viabilidad del término de la función del presidente de la república el 28 de julio? ¿Repercutirá negativamente? ¿Saldrá absuelta? Esas preguntas que, digamos, no deberían formar parte en una sociedad más institucionalizada que la peruana, forman parte de un gran componente de discusión política y a la vez de perturbación de una situación de orden institucional que debería existir en nuestro país. Hemos hablado con amplitud y profundidad en el legado negativo que nos va a dejar el gobierno del presidente Ollanta Humala, pero en el aspecto positivo mencionábamos en el bloque anterior algunos aspectos importantes. El tema social, por ejemplo, el mandatario Ollanta Humala ha destacado en varias oportunidades el trabajo en lo social o programas sociales. Incluso algunos aspirantes a la presidencia también coinciden en que se debe dar continuidad. ¿Qué aspectos debe continuar el próximo gobierno y son los importantes en esta gestión? Bueno, en realidad todo lo que significa programas sociales de los gobiernos y programas sociales que hayan tenido resultados exitosos, digamos, yo no soy la persona más indicada para poder decir si esos programas han sido exitosos o no, pero vamos a hablar en el entendido de que sí lo hayan sido, vamos a otorgar ese beneficio de la duda. Yo creo que ningún nuevo presidente de la República debería precisamente desperdiciar esa experiencia positiva que haya tenido una gestión anterior. En algunos casos, nuevas administraciones han sido mezquinas con programas sociales de gobiernos anteriores y otras los han aprovechado. Creo que en este caso lo positivo que hay en materia de esos programas sociales y de otros aspectos que este gobierno ha emprendido, por ejemplo, a mí me parece importante el aspecto de reequipamiento de la Policía Nacional, el aspecto de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, o sea, son aspectos que deben ser continuados con el próximo gobierno, sobre todo si hablamos del tema de la policía, que se asocia pues tanto naturalmente al tema de la inseguridad ciudadana. Creo que los esfuerzos de la policía son muy importantes y que debería esto ser tomado como primera bandera política de cualquier nuevo gobierno. El presidente actual lo asumió así la primera o segunda semana de gestión, que convocó a las cabezas de los principales, las cabezas del Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el ministro del Interior, director de la policía. Primera o segunda semana de gobierno. No volvió a haber una segunda reunión, por lo menos pública, en donde la gente vea, perciba, que es el presidente el que toma las riendas del tema de la seguridad. Creo que si el próximo presidente de la República se compra ese pleito a fondo y efectivamente va a tener pleno apoyo de la población y seguramente sabrá coordinar de una mejor manera los esfuerzos que se tienen que hacer para combatir a la delincuencia. Esa ausencia de liderazgo hizo que se acentuara mucho más con el paso de los meses la inseguridad ciudadana en nuestro país, porque hay que decirlo también, que el tema de la inseguridad no viene de esta administración, sino muchos gobiernos hacia atrás. Pero esa ausencia de liderazgo, ¿cuánto tuvo que ver en que se haga más visible esta inseguridad y delincuencia por todos lados? Claro. Al tema de la ausencia de liderazgo del propio presidente de la República en cuanto a este tema, hay que sumar el excesivo número de ministros del Interior que han ocupado esta cartera durante este gobierno. Es decir, ¿qué impresión da a la población? Da la impresión de que con cada nuevo ministro se intenta empezar una nueva historia, ¿no es cierto? Y esa imagen no es buena en ninguna sociedad. En vez de darle continuidad a algo. Y claro, uno explica esto naturalmente por una, tal vez, falta de un sólido plan de gobierno en esta materia para afrontar un problema que tal vez no era captado en su real dimensión antes de asumir el gobierno. ¿Cuál es su visión de lo que podría pasar más adelante con este tema de la seguridad ciudadana? En los últimos meses hemos visto medidas como declaratoria de emergencia en el Callao, en Ancash, Santa y Casma también pasa lo mismo. ¿Es lo correcto o simplemente es un paliativo y el tema de fondo no se está tratando, enfocando? El tema de fondo es muy difícil, muy complicado, ¿no? Porque el tema de fondo, el tema de fondo, claro, yo entiendo, el tema, lo que nos interesa a todos es que no haya un ladrón suelto que le arrebate a uno el celular o que le robe el carro o que asalte un banco o que mate a alguien. Pero el tema de fondo es mucho más profundo, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas de esta categoría ya existen en el Perú? O sea, ¿cuán degradado está cierto sector de la población que puede matar por unos cuantos soles o puede robar matando a un vigilante por pocos miles de soles? O sea, digamos, yo creo que ese es el problema de fondo, ¿no? Más allá del tema de la policía... El tema de la policía, el tema de los servicios de inteligencia y las labores que se tienen que hacer de represión son fundamentales y de primerísima línea. Pero creo que una nueva administración, en paralelo con eso, tiene que observar muy claro y ver qué se puede hacer con una sociedad que en estos aspectos, sinceramente, está cada vez más podrida. Don Mario, no puedo evitar preguntarle el asunto, la controversia nuevamente que salta a la palestra, el caso de Chile por la creación del distrito fronterizo La Llorada de los Palos con declaraciones del ministro de Defensa chileno, que dice, vamos a controlar este territorio que es chileno. ¿Qué le ha parecido la respuesta peruana? ¿Cómo analiza usted este... La respuesta peruana ha sido extraordinariamente buena. El presidente de la República ha dicho lo que tenía que decir, que este es un tema que evidentemente tiene que seguir su cauce por las vías diplomáticas y el ministro de Defensa ha sido lo suficientemente claro como para poner los puntos sobre las vías. Ha dicho, lo que no podía ser de otra manera, que el Perú ha legislado en relación a la creación de este distrito sobre territorio peruano y que no puede ser de otra forma y que naturalmente esto se ha levantado, por lo menos esta última ventisca, ¿no es cierto?, de una manera innecesaria a través del ministro de Defensa del país vecino. Cuando es un tema que, primero, no es nuevo, porque esto ya viene desde hace tiempo, y que cualquier manifestación al respecto, los países civilizados la cursan a través de sus cancillerías. Una declaración provocadora, ¿no? Bueno, yo siempre recuerdo el título del libro de quien fuera mi amigo y un gran peruano, don Alfonso Benavides Correa, cuando escribió el libro sobre la relación con Chile, lo tituló Una difícil vecindad. Hoy no es tan difícil como antes, felizmente, pero creo que hasta algún momento de nuestra historia estaremos condenados a este tipo de escaramuzas, que, bueno, felizmente hoy son en el terreno diplomático y no en otro terreno. Y hay que enfrentarlos con cabeza fría, ¿no? Claro que sí, por supuesto, sí, claro que sí. Sin pisar el palito, como muchas veces ellos creen. No, acá, digamos, creo que las autoridades han contestado muy bien y creo que deben tener todo nuestro respaldo con las últimas declaraciones que han hecho. Perfecto, Mario, le agradezco mucho su presencia en RPP Noticias. No, muchas gracias a ustedes. Aprovecho para desearle un buen año 2016. Igualmente, muy feliz año a usted y a todos los televidentes de este programa. Gracias, don Mario Castillo Freire, abogado y analista político. Tenemos más en esta central de informaciones especiales.